Gracias por ver el video 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 y bueno ellos nos desviaron y nos pusieron en contacto con las familias para el tema bueno ahí tienes el cartel de esta nueva campaña y que nosotros lo hemos titulado el lema de este año es en estas fiestas comparte comparte ilusión creo que es muy importante es una fiesta que para los más pequeñitos pues la ilusión, la magia está presente, el color y el que seamos capaces de compartir esa ilusión y poner nuestro granito de arena para que los peques pues no pierdan esa sonrisa yo creo que es sumamente importante y más en la época en la que estamos viviendo que hay mucha gente que ha perdido familiares etcétera, etcétera creo que es fundamental y estamos trabajando en esa línea desde el día 30 que no hubiera empezado a poder exactamente y bueno contactamos con los centros y a través de los centros lo vamos a hacer como lo hicimos en la edición anterior pero este año si hemos incluido algo porque nosotros solemos trabajar tanto la campaña de juguetes como la de material escolar con los centros de educación infantil y primaria y el año pasado ya empezamos un poco porque las familias se dirigen a nosotros directamente de los institutos aquellos jóvenes que ya a partir de los 12, 13 años entonces este año la demanda y las solicitudes han sido mayores en esas edades y vamos a intentar pues abordar esa edad también hasta los 16 años y intentar que todos no solo los más pequeñitos sino aquellos que son un poquito más grandes pero que no dejan de ser adolescentes y que tienen pues ilusión igual que los más pequeños en tener algún obsequio algún regalo pues en ese día tan señalado para es que el espíritu de Navidad no tiene edad no, yo creo que el espíritu no, yo creo que no yo creo que bueno, yo tengo mis padres sí, mis padres son mayores cuando lleguen los 150 años también esperaré para Navidad que alguien me quita cuando llegue ojalá, ojalá llegue yo tengo mis padres son ya de edad avanzada son mayores pues mi padre tiene 100 y mi madre tiene 95 y sobre todo mi madre que conserva más pues su pues todo el tema de la ilusión y demás para ella los reyes el regalo el hacer regalos ella también a sus hijos a sus nietos entonces esa ilusión la conserva entonces pues bueno si una persona de 95 años capaz de mantener ese espíritu como no un adolescente de 13, 14, 15, 16 años o sea yo creo que no tiene edad y si podemos abarcar e intentar llegar al máximo el número de jóvenes posible pues lo vamos a hacer desde los más pequeñitos a los más grandes en este caso se ha puesto el día 30 de noviembre en marcha esta campaña nuevamente a través de esa red de apoyo de estos hombres y vuelvo repito hombres y mujeres que solidariamente han dedicado a lo largo del año a estar a la disposición a través de sus profesiones asesorar a los vecinos y vecinas han puesto también la campaña primera inicial que es el material escolar que ningún niño comience o niña comience el curso escolar con falta de material escolar que es uno de los objetivos que ustedes se marcaron y el segundo paso fue esta campaña de recogida de juguetes y ahora que han ampliado todavía con muy buen criterio para llegar a las edades como es que acabo de decir de 16 años es importante en este caso y esa campaña que comenzaba el día 30 de noviembre finalizará el día 4 de diciembre el 4 de diciembre y el punto de encuentro o aquellas personas que nos puedan ir llegando y quieran colaborar y participar y apoyar a esta red de apoyo con esta iniciativa está en la calle Costa Rica número 4 San Gregorio en horario de luna a jueves en horario de 9 a 2 de la tarde y de lunas a viernes de 9 a 2 de la tarde y de luna a jueves de las 6 de la tarde a 7 y media de la tarde y también tenemos en este caso como ustedes pueden ver ahí la página web a través de red apoy hotel de arrojajenmei.com y los números de teléfono que es el 620-412-401 o el 928-68-1901 yo tengo la juleta aquí porque si no pues si si hasta yo hasta yo necesitaría la juleta para todo eso yo creo que si o sea vamos a ver no solo para que para aquellas familias que quieran colaborar o asociaciones o quien sea o sea un ente o lo que sea que quieran colaborar con nosotros pues que se dirijan pues a esos teléfonos de contacto o a ese correo electrónico sino también para las familias que bueno que que tienen una necesidad y están en una situación económica pues dura que vamos estamos en una situación ahora pues en un momento muy muy delicado pues que también se dirijan pues para intentar si si podemos no pues echarles una mano en ese sentido o sea que tanto para una cosa como para la otra los teléfonos y el correo están para para eso igual también animamos a estas personas que den ese paso que un mal momento lo podemos pasar todo el mundo yo creo que si yo creo que si nosotros y que no puedan tener esa vergüenza podemos decir es que yo nunca he vivido esta situación yo creo que tenemos ya que romper con esa estima y decir vamos estamos para ayudarte y queremos ayudarte y hoy por ti y mañana seguro que por otras personas y queremos estar contigo también pues son situaciones que en esta vida no lo sabemos hoy estamos aquí y mañana no bueno mira con esta con esta crisis sanitaria había muchísima gente muchísima gente que tenía una clase media muchísimos autónomos que les iba bien en sus pequeños negocios y que ahora mismo están en una situación bastante dura entonces yo creo que la vida pues no sabes lo que te va a deparar y hoy puedes tener medios económicos para llevar una vida pues decente y mañana pues las cosas se invierten y te dejes en una situación pues como están otras personas ahora que lo están pasando verdaderamente mal entonces yo creo que esa ese espíritu de solidaridad y esa actitud de colaborar y de estar ahí cuando la gente lo necesita yo creo que es fundamental y más en los momentos en los que estamos viviendo creo que es lo que tenemos que potenciar y que hay que estar cuando hay que estar cuando la gente lo necesita efectivamente y con esta red de apoyo pues colaborando participando hoy por ti mañana por mí así de claro porque la vida como también te da este revés también vuelve nuevamente a esa normalidad y será fundamental ojalá ojalá este tipo de campañas no tuviesen que desarrollarse es que entre todos podemos salir adelante yo creo que sí yo creo que cada uno poniendo un granito de arena con un pizquito podemos sacarle una sonrisa a un niño y hacerle la vida más fácil a un menor también yo creo que ese espíritu debería estar a lo largo de todo el año y esa actitud pero bueno yo creo que a lo mejor en la época de Navidad pues parece que la tenemos más a flor de piel y la gente pues pero ahí es lo que voy porque esta esta soledad que ha llevado y vuelvo lo repito este grupo de personas de hombres y mujeres a través de sus diferentes profesiones abogados asesores jurídicos administrativos médicos han estado durante 365 días del año intentando colaborar y dedicando un poco de su tiempo y restándose a su familia y a su ocio para poder también colaborar y ayudar que lo han hecho ustedes incluso con esta nueva normalidad que podemos decir donde tenemos que presentar documentación o escrito a través telemáticamente ustedes han tendido esa mano de asesorar como se tiene que hacer porque conoce también la administración y como siempre se ha dicho que la distancia más corta entre dos puntos la línea recta ustedes saben cuál es la línea recta a seguir si nos vamos yo por ejemplo me perdería dentro de una administración si yo creo que se ha hecho un buen trabajo no porque lo hayamos hecho nosotros yo creo que se está haciendo se ha hecho y se está haciendo un buen trabajo que además tenemos ahí a una persona que es fundamental dentro de la red de apoyo que es la compañera Claudia que es trabajadora social yo creo que y el compañero José creo que que son dos personas comprometidas al 100% que además no son de Telde y están ahí echándonos una mano que reciben a gente que han ayudado a tramitar ayudas de toda índole pues desde el ingreso mínimo vital a las PCI etcétera 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 entonces yo creo que sus conocimientos y su colaboración y su implicación ha sido fundamental para que esta red de apoyo pues haya salido adelante creo que es importantísimo igual que el compañero Juan Carlos que es médico también su aportación ha sido fundamental y el de muchísimos compañeros que también están ahí o bueno el compañero Tino que también pues tramitando a través de vía telemática pues toda la documentación de muchísimas personas que se dirigen a nosotros yo creo que hay un buen grupo de personas ahí trabajando día a día y lo vamos a seguir haciendo aunque no salgamos en prensa y no haya carteles porque no los queremos creo que cuando uno realmente está comprometido y quiere trabajar por los demás pues desde el silencio y el anonimato es la mejor forma y porque además cuando estás intentando solventar soluciones delicadas ¿no? y familias vulnerables que lo están pasando realmente más yo creo que eso la discreción y el no hacer uso político de eso creo que es primordial ¿no? y eso es uno de los aditivos que nosotros planteamos desde el minuto uno cuando pusimos en marcha esta red de apoyo creo que hasta el día de hoy lo hemos llevado a cabo a rajatabla y lo vamos a seguir haciendo yo rompo con ese silencio en ese anonimato pues soy muy cotilla y quiero que todo el mundo conozca que hay un grupo de hombres y mujeres en la calle Costa Rica que quieren ayudarlo por eso anuncio y lo publicito y lo comunico y quiero hacerlo extensible porque para lo que a veces nosotros nos sumergimos en un gran problema y no vemos la luz esta que siempre se dice al final del túnel hay personas que nos puede asesorar nos puede ayudar y lo que es una odisea puede ser fácil y es fácil a través de ese apoyo por lo cual yo me niego a ese anonimato y a ese silencio y lo grito a los cuatro vientos para que todo el mundo aquellas personas que quieran que tengan un problema que quieran acercarse que se acerquen que no tengan miedo que eso sí con ese anonimato con ese silencio con esa profesionalidad que tienen a través de estas personas para poderlos atender que es lo que siempre se ha llevado aquí no es el renting no hace falta tener ningún carnet político ni tampoco ideología política es un servicio a la sociedad que es lo que ha llevado esta red de apoyo desde el minuto uno eso está claro y yo pues que eso que sepa que estamos ahí donde estamos y que para lo que cualquier ciudadano necesite o sea ya no porque esté en una situación vulnerable sino si necesita tramitar un documento X porque ahora mismo para pedir cita es una bodicea y hay muchísima gente que no que no tiene equipos informáticos y demás para poder hacerlo vía telemática que estamos ahí al servicio de ellos y simplemente con acercarse o llamar a uno de esos de esos teléfonos que has nombrado al 620-412-401 vuelvo lo repito tranquilo ahí lo tienen ahí tienen los teléfonos ese teléfono si me lo sé de memoria de memoria el 620-412-401 o al 928-6819-01 o a través de la red de apoyo teldearrojemei.com es donde se pueden dirigir y van a ser atendidos fabulosamente la verdad que le tiendo y los invito porque a veces la administración es como es y hay personas como por ejemplo no hace falta que busquemos otro más no estamos acostumbrados a esos trámites de documentos y de escritos y demás pues nos asesores y es una vía más rápida a la hora de poder presentar toda esta documentación que a veces nos quedamos un poco bloqueados y ya lo damos hasta por imposible y no somos capaces de decir pues mira pues ya lo dejamos mirar yo no me voy a estar enredando con esto no, no ahí hay un equipo humano que lo van a atender y va a intentar solucionar y también le va a asesorar si no se puede o no está para que no pierdan el tiempo porque a veces nos hacen llevar una serie de documentaciones y demás para decirnos que no nos van a dar esa ayuda porque no cumplimos con esos requisitos por lo cual estas personas con esa experiencia le van a decir mira por aquí no pero mira es que hay otra ayuda que tú no te vas a presentar que la tiene otra administración que nosotros sabemos y porque no la presentan por ahí esta ayuda también ha pasado esos casos pues exactamente eso es lo que hacemos y eso es lo que hace nuestra compañera Claudia que bueno que maneja pues todo toda la información y la maneja diario es el disco duro de Google exacto sabe todos los recursos y a dónde derivar a esta persona aquí o allí porque lo controla y en función de los perfiles pues ella lo deriva y demás yo creo que su trabajo es vamos no reconocer el trabajo que hace esta compañera no sería de recibo pues doña Soledad me gustaría también entrar en materia de la política municipal y en este caso uno de los temas que me gustaría tocar es que pasa con el centro de día de mayores de Talierte bueno mira eso es algo que a nosotros nos preocupa muchísimo y en lo que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando entendemos que no es de recibo que por segundo intento el ayuntamiento de Telde intente quitarse de encima pues ese servicio estamos en una gran ciudad Telde es una gran ciudad tiene más de 102.000 habitantes y ahora mismo el único centro de día para mayores que estaba abierto y que era además gestionado por el ayuntamiento de Telde era ese y bueno y lo que han hecho es solicitar al Cabildo pues que asuma ese servicio me parece grave no gravísimo ya lo intentaron en el 2015 y no pudieron no pudieron porque tanto el Partido Socialista como el resto de formaciones políticas que estábamos en la oposición pues lo impedimos las familias y los trabajadores incluso pues iniciaron una serie de acciones y de declaraciones públicas y de protesta pública y a través de ahí pues con la anterior la que en ese momento era la consejera en el Cabildo que llevaba el tema Elena Mañez pues se paralizó y al ayuntamiento de Telde no le quedó de otra que dar un pasito atrás además en aquel momento estaban en minoría pues estamos hablando del mismo concejal y del mismo partido o sea hablamos de siglas y de colores determinados entonces son los que además venden políticas de izquierdas y que van a estar ahí y que van a ser política social y que ahora mismo es un momento importantísimo donde la política social tiene que ser el bastón y tiene que tenemos que apostar e intentar incentivarlo al máximo posible y luego hacen acciones de este tipo centros de días en Telde de gestión municipal hay dos uno era el centro de día del Seimer que hace más de un año que se rehabilitó se gastaron 60.000 euros de dinero público una subvención del Cabildo para rehabilitarlo y está cerrado y ahora el centro de día de Taliarte o sea el centro de día de Taliarte atiende a 20 20 usuarios 20 familias 20 mayores que pasan una serie de horas al día para mantenerlos activos y pues hasta eso son incapaces de mantener y lo que hacen es que cuando dan algún tipo de problemas o no saben manejar y no saben gestionar lo que hacen es lavarse las manos y depositarlo en el tejado de otro a nosotros nos parece que eso no es de recibo ya en el primer intento lo paralizamos y en este intento yo te puedo asegurar que voy a poner todas mis energías para que eso no ocurra y por qué primero porque han mentido punto número uno han vendido que el cabildo o sea que ha sido un algo pactado con el cabildo y con la consejera con la compañera Isabel Mene y eso no es cierto y digo que no es cierto con todo lo que conlleva o sea por qué porque desde el minuto uno cuando yo veo en en el orden del día me mandan la convocatoria de la junta de gobierno de las semanas pasadas veo que uno de los puntos a tratar era ese y automáticamente despuelvo el teléfono y me preocupo a ver si el cabildo tenía conocimiento y cuáles eran las causas de por qué Telde iba a hacer esa gestión y la compañera me dice que no tenía notificación alguna de que eso fuese así no, no eso no puede ser eso tiene que ser un error pues no es error al día siguiente eso fue el martes al día siguiente el miércoles se celebra esa junta de gobierno y toman esa decisión y lo aprueban pero además ese mismo día lo trasladan al cabildo no lo habían trasladado hasta antes o sea el cabildo tenía desconocimiento total y absoluto de que Telde iba a hacer eso pero además el tiempo el plazo que ponen es que el 1 de enero el ayuntamiento deja ese servicio el 1 de enero mes de diciembre como no haga malabares el cabildo pues tú me dirás a mí cómo va a gestionar eso en pleno mes de diciembre o sea eso ninguna administración es capaz de solventar esa situación ¿vale? si es cierto que ahora mismo ese centro de día los usuarios no están acudiendo porque hay un decreto que establece que bueno que los centros de día que además están en residencia comparten pues mantenerlos cerrados pero es que estamos en un estado por el estado X pero también es cierto que se han ido reabriendo y que uno de los requisitos que se piden es que el propio centro haga su protocolo ¿no? entonces Telde evidentemente no ha presentado protocolo alguno porque si no a día de hoy ya hubiese estado eso es así pero ya no es que cuesta mucho trabajo a mí lo que me parece increíble es que este ayuntamiento dentro de los argumentos que utiliza para devolver ese servicio y no asumirlo no seguir gestionándolo es uno que esos usuarios por el tema de la pandemia el confinamiento y demás al no estar en el centro y haber recibido por los cuidados en el centro pues han sufrido un deterioro y bueno el deterioro lo sufre cualquier persona mayor con el paso de los años y de los meses eso para mí es grave pero no eso para mí lo que me está diciendo es grave cualquier ser humano cualquier ser humano ya me está haciendo lo abriendo eso es así eso es uno es uno de los argumentos y que necesitan ser valorados evidentemente y que necesitan ahora mismo de otro tipo de servicio estamos hablando de personas evidentemente de servicio ahí coincidimos posiblemente haya podido haber un deterioro y hay que hacer una valoración y un ajuste perfecto pero eso no tiene nada que ver para que no se siga gestionando el centro puede ser que también hay otras personas que también tengan y puedan ocupar esas plazas por la valoración se puede gestionar que el Chavildo haga esa valoración de cada uno de esos usuarios y que el plan de actuación o las terapias que se estén aplicando con ellos etcétera etcétera pues se ajusten a las necesidades del momento eso no tiene absolutamente nada que ver para soltar la gestión eso es una dos que tienen un problema de personal y yo digo algo vamos a ver el centro de día de Taliarte la subvención que se recibe del Chavildo subvenciona el 100% el 100% de los gastos derivados de esa gestión incluido personal el 100% el 100% por lo cual Cabildo 100 ayuntamiento 0 con lo cual si tú cedes ese servicio porque quieres no porque no tengas dinero para es que no es que lo tengas es que te lo dan vale o sea yo te doy el dinero para que tú contrates personal y desarrolles ese servicio y punto y dejes ese servicio a la ciudadanía a tu vecino y a tus mayores que no tienen ojo que Tali no tiene ningún otro centro de día y el único que tenemos pues no lo queremos quitar de encima es así de claro entonces a mí no me parece o sea que tú no puedes contratar sí puedes contratar porque yo te doy el dinero para que contrate que tú no tienes listas de reservas propias vale pero es que no 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 pero es que no hace falta que las creas es que tú firmaste en su momento creo que fue en el 2015 o en el 2016 un convenio con el cabildo en el cual te acogías en el caso de querer contratar a las listas de reservas del cabildo con lo cual vete a la lista del cabildo y saca a las personas que cumplan el perfil para atender a esos mayores que están en desempleo que están en paro y punto o sea es que no tiene vuelta de hoja otra cosa es que tú quieras vender lo que tú quieras vender que tú quieras vender que en su momento para solventar el problema que tenías abajo has utilizado personal de otra área y que ahora los sindicatos te están presionando para que ese personal vuelva municipal vuelva a su puesto de trabajo perfecto pero es que no tiene por qué ser personal municipal es que tú puedes contratar a profesionales que realicen ese servicio que el cabildo te lo va a pagar eso es así pero además el coste es al 100% con lo cual a mí no me venda que tú dejas por problemas de deterioro de los mayores por el tema del confinamiento no me venda que es por un problema de personal no, no me vendas nada de eso porque eso no es cierto y no solo vendas a las familias porque tampoco es así y no le vendas a las familias que yo el servicio se va a seguir prestando tal cual porque el cabildo se va a hacer cargo el cabildo no tenía conocimiento o sea y tú no puedes afirmar algo sin tratarlo con la persona responsable en el cabildo y sin darle la oportunidad a esa persona que lo pueda gestionar para que eso pueda ser una realidad ¿vale? a mí eso no me parece de recibo y es lo que se ha hecho ni más ni menos entonces me parece increíble que sea así y me parece además increíble que al día siguiente de tomar esa decisión haya salido en un medio en prensa escrita a toda página primero que el ayuntamiento devolvía ese servicio al cabildo y que el cabildo lo iba a asumir pero si es que el cabildo no tenía conocimiento ¿de qué hablamos? ¿por qué mentimos de esa manera? o sea estamos hablando de gente mayor estamos hablando de una gran ciudad estamos hablando del único centro de día que tiene Terle estamos hablando de que si me hago mayor que me haré mayor y me estoy haciendo mayor me tengo que preocupar todavía más porque no voy a tener al frente de las administraciones de las instituciones las más cercanas las más que siempre se han presumido las más progresistas las más que trabajan por la ciudadanía las más que llevan a pleno para apoyar el pueblo de otros países porque somos solidarios hablamos exactamente de las mismas personas y cuando somos solidarios somos solidarios y la solidaridad parte desde tu casa al resto del mundo hablamos de las mismas personas que en su momento movieron cielo y tierra porque las guarderías las guarderías municipales no se cerraran porque era un servicio que prestaba el municipio que ese servicio no se podía dejar de prestar etcétera etcétera hablamos de las mismas personas pero que estamos haciendo la misma están haciendo absolutamente la misma política la política de los rodillos pero es que además las guarderías municipales la diferencia es que las guarderías municipales suponían un coste y esto no supone coste alguno entonces esto tiene o sea si aquello no era de recibo y no tenía por qué haber ocurrido los de las guarderías municipales esto tiene que ocurrir menos todavía porque es que a Telde no le cuesta un duro entonces a mí que me lo expliquen yo un servicio de salud a mí que me lo expliquen y yo por lo que entiendo si hay personas que se han agravado su situación pues habrá personas que seguro que si ofertamos que si sacamos a la luz pública y comunicamos a la ciudadanía de que hay 20 plazas en el centro de mayores de Taliarte para poder atender a esos mayores habrá algunas familias que lo están pasando más y podrán sus mayores ir a ese centro porque hay 20 plazas pero es que además en una población de más de 108 mil habitantes pero es que lo que hay digo yo no sé no sé desconozco yo nosotros como partido como socialistas que somos nosotros entendemos que el servicio lo que tiene que hacer y por lo que tiene que luchar Telde es que el número de plazas aumente o sea así o sea que no sea para 20 que sea para 30 y que dentro de un año sea para 40 y así sucesivamente es que si sacamos un estudio no nos gusta lo contrario no le vamos a sacar la vergüenza digo yo si yo ahora digo llámeme familias a Canal 4TV y dígame cuál es la situación y tenemos 20 plazas pero pero cuántas plazas a lo mejor podríamos sacar los colores y aquí nadie se pone colorado porque es un servicio que no se está prestando a la ciudadanía no a mí lo que no me parece serio es que antes de tomar una decisión de ese tipo no te sientes con las partes implicadas no te sientes con el cabildo porque para buscar una solución porque no venga ala yo renuncio a la gestión de este servicio y ahí te lo dejo no 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 o sea que lo que van allí son personas ¿vale? y son nuestros mayores a mí no me parece de recibo pero además no me parece recibo tampoco que ni tan siquiera te sientes para buscar soluciones porque a lo mejor no era el ceder la gestión sino exigirle más al cabildo pues no sé fórmulas 40 que posiblemente no seguro que el cabildo hubiese escuchado y hubiese buscado vías de escape seguro pero además te lo afirmo al 100% porque conozco a la persona que está al frente de esa consejería entonces a mí no me parece que las cosas se tengan que hacer así y no me parece además que luego se vendan los medios de comunicación lo que se vende porque eso no es real y no es cierto y me parece una tomadura de pelo y me parece una tomadura de pelo y encima que lo haga un partido que presume de ser de izquierdas y nacionalistas hay que gozar que dice dime que presume y te diré de que carece exactamente por otro lado la aprobación de remanente para parar deuda nuevamente nuevamente o sea tenemos la posibilidad tenemos la posibilidad vuelvo insisto tenemos la posibilidad de que en Telde se pueda utilizar el remanente del 2019 y lo que hacemos es destinarlo prácticamente el 90% a deuda deuda bancaria intereses de demora deuda por expropiaciones intereses de demora deuda deuda de de la asesoría jurídica pues por todos los juicios y todas las historias que tiene que tiene Telde ahí pendientes y que tiene que que indemnizar etcétera 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 o sea no pagamos sino deuda nos olvidamos de eso que han vendido o sea hicieron una rueda de prensa en plan grandioso en la ermita San Pedro Martí donde había un plan estratégico para Telde de impulso económico ¿no? y donde además el tejido social iba a estar protegido no súper protegido y se iba a trabajar al 100% pues mira cómo se protege que cedemos el servicio del centro de día de nuestros mayores punto número uno y además cogemos el remanente que podemos utilizar y que podemos utilizar en ese tejido social y nos lo dedicamos a deuda exclusivamente cuando yo a los bancos tengo hasta el 2032 para pagarme no es que tenga que pagarle ya es que puedo estar hasta el 2032 evidentemente que si yo puedo liquidarla antes lo liquido sí, claro que sí pero sin dejar de prestar servicios sin dejar de prestar ayuda a aquellos que lo necesitan porque la situación y la crisis económica que estamos viviendo en estos momentos se está viviendo ahora no dentro a mí no me venga dentro de seis meses a darme soluciones yo las quiero ahora yo quiero comida para mis hijos hoy quiero saber que mañana tengo algo para poderles cocinar y para que vayan en condiciones a un centro de educación a recibir la enseñanza que mis hijos tienen un bolígrafo y una libreta para poder asistir a ese centro que además tienen un abrigo ahora que llega el invierno para poder abrir yo necesito esas cosas ahora o aquellas personas que tienen movilidad reducida y tienen que hacer una obra en su casa porque la accesibilidad es la que es y no tienen medios o sea yo lo necesito ahora yo no lo necesito Paco dentro de seis meses ni de ocho ni de diez a mí eso no me lo venda ¿vale? entonces ¿tienen la posibilidad ahora de hacerlo? sí la han utilizado para otras cosas porque es el objetivo y es lo que vendieron en plena campaña electoral y tienen que sacarlo sí o sí a costa de los ciudadanos sí también no hay más es que no hay otra explicación para mí no la tienen simplemente es un cartel político se comprometieron en la campaña a acabar con la deuda y lo quieren hacer mañana mismo pero ojo la deuda bancaria ¿eh? ¿vale? la deuda comercial eso es otra cosa esa no hablamos entonces eso no interesa no porque eso no interesa eso no es deuda eso no se paga no 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 hay una quinta lo que se le debe a los proveedores y todas esas cosas eso no eso no es deuda eso yo creo que es que lo han regalado y ya lo han dado por perdido y esas empresas no van a cobrar entonces a mí no me parece que las cosas se deben hacer así ni me parece que las políticas que está realizando el gobierno actual de Telde sean políticas sociales y políticas de izquierda para nada ¿el ARU de San José de la Longuera? el ARU de San José de la Longuera es una buena iniciativa ¿vale? o sea hay que dar lo que está bien y lo que está mal evidentemente siempre y cuando se ejecute como está planificado porque otra cosa es que los ARU están muy bien pero luego te vas a Ginamar y ves las distintas fases la primera la segunda y la tercera fase que es la que se está ejecutando ahora sobre todo la primera y ves que aquello que se vende y demás cuando vas a edificios y ves el acabado pues te planteas que las cosas no se han hecho bien pero no porque lo diga Soledad Hernández porque haya estado allí sino porque te lo dicen los vecinos que viven en esos edificios pero que además han puesto aunque sea una cantidad mínima han puesto dinero también en sus bolsillos para que esa rehabilitación se lleve a cabo entonces todo eso está muy bien siempre y cuando vuelvo e insisto se lleve a cabo como se tiene que llevar si no seguimos en las mismas la iniciativa de San José de Alonquerar es una buena iniciativa es un buen proyecto y por el que el Partido Socialista apuesta y defiende pero también vamos a estar ahí con el ojo vigilante de que se cumpla y se lleve a cabo como se tiene que llevar que no ocurran las incidencias que ocurrieron en la primera y en la segunda fase de Ginama o sea creo que no es de recibo y es dinero público pero que además también entendemos que ese tipo de iniciativas se tiene que llevar a cabo no solo en Ginama y no solo en San José de Alonquerar sino en todos aquellos barrios donde hayan viviendas sociales donde haya parques de viviendas sociales medianías por decir un nombre o sea creo que es una iniciativa que tiene que ir caminando poco a poco e intentando solventar pues el tema de la rehabilitación en esas viviendas sociales en los distintos barrios de Tel creo que es una buena iniciativa la hemos votado a favor ni siquiera hemos planteado ni la más mínima objeción para nada todo lo contrario o sea el gobierno cuando tenga iniciativas de ese tipo nosotros vamos a apostar por ellas y vamos a intentar impulsarla desde la oposición con nuestros compañeros que están en el gobierno en las distintas instituciones eso lo tenemos claro porque creo creemos que es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso ahora cuando hacen las cosas mal pues evidentemente nuestro apoyo no lo van a tener porque no porque no lo podemos no lo pueden tener porque no es del recibo entonces esto hay que valorarlo y ponerlo en valor el trabajo que es a ellos sí y nosotros como formación política pues lo ponemos en valor y creemos que es el camino que se debe llevar pero luego la primera parte de la que hablamos antes pues evidentemente no porque son políticas contradictorias no tendemos ese tipo de políticas cuando luego se aplican otras políticas pero además en mayor porcentaje no las entendemos y evidentemente no las compartimos ni las vamos a apoyar Doña Soledad se nos ha ido el tiempo como siempre volando y se nos quedan temas en el tintero sobre la mesa que tocar da pies que vuelva nuevamente por esta casa en que estamos en este cierre podemos decir en esta recta final de año y con estas fiestas navideñas algo atípica sí algo atípica y bueno yo espero que sean con esa bajo esa normalidad pues que todos podamos mantener esa ilusión y ser responsables son sabemos que que bueno que en fechas determinadas pues va a haber pues un horario que vamos a tener que cumplir y que creo que que como ciudadanos debemos respetarlo y debemos llevarlo a cabo al 100% para que estas navidades pasen pues con las mayores menores incidencias a nivel sanitario posible e intentar recuperarnos poquito a poco a principio de año pero sin perder la ilusión y sin perder la sonrisa evidentemente lo dicho muchas gracias por estar con nosotros y acercarnos en la actualidad de la ciudad de Telde nos gustaría otras noticias y otros temas pero poner sobre la mesa la situación y en este caso me preocupa mucho y no solo me preocupa me hace cabrear por esa situación del centro de día de mayores entaliarte con esas 20 plazas que hay para estas 20 personas para esos 20 usuarios para esos 20 ciudadanos de esta ciudad de Telde subvencionada al 100% como usted acaba de decir por el cabildo insular de Gran Canaria y que no se ponga en valor y que no se ponga a la disposición de los vecinos y vecinas y de la población de esta ciudad de Telde eso sí me preocupa entonces en eso le da un placer tener esta casa nuevamente muchísimas gracias a ustedes por traerlo pues nos vamos y eso sí no me gustaría marcharme sino volver nuevamente a recordarle a todos de esa iniciativa por parte de hombres y mujeres del Partido Socialista a través de esa red de apoyo que ningún niño ninguna niña se quede este año sin juguete sin esa ilusión esa ilusión que volvemos nosotros aquellos que peinamos alguna que otra cana a nuestra niñez que siempre queríamos tener con esa ilusión abriendo y es abanico ¿no? es abanico hasta los 16 años para poder tener y acaparar a todos estos niños y niñas y eso sí aquellas personas que quieran colaborar que quieran participar con este grupo de personas que a través de los centros educativos harán llegar estos juguetes y estos regalos para que estos niños tengan esa ilusión que nunca podemos perder a través del el Partido Socialista en la calle Costa Rica número 4 en San Gregorio en horario de lunes a viernes por la mañana de 9 a 2 y de por la tarde de luna a jueves de 6 a la tarde a 7 y media a través de la también se puede poner contacto a través de red de apoyo teldearrojomei.com y los teléfonos 620-412-401 o 928-68-1901 es una iniciativa que tenemos que apoyar señores les dejamos ahora con la programación de Canal 4DV gracias por estar con nosotros y los teléfonos los teléfonos las 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 9- míles a través del án saludo